Mantener a los rebeldes alejados del cargamento para que no lo extraigan Muévete Pesado Me mola este de tu carencia El cargamento vuelve a ponerse en marcha Redoblad esfuerzos y detenedlos Oh No la he visto esa Hemos rastreado a Han Solo hasta cerca de vuestra posición Ahora no podemos entrar aquí Me cago en todo y como pasamos al otro lado Esto está mal montado Ah por ahí Ah Han Solo Yo te maldigo Bueno han llegado muy fácil allí Buen trabajo Evidad que los rebeldes recuperen el cargamento Ah Que me ha tirado el gas aquí Oh Está bueno Bien El cargamento no se mueve Procurad que siga así Cuidado Hay enemigos Los escáneres han rastreado a la princesa Leia hasta vuestro cuadrante Oh Que es eso No me quita de gas Voy a pillar esto No me quita de gas Hacer lo necesario para mantener el cargamento rebelde en su sitio Por la ganada de Diopsis tío Realmente Mola mucho para mantener una zona controlada Uy casi me la llevo Tío se me los pilla uno por detrás Macho No me quita de gas Tío! Bueno esta la.: que es la mier... ¿no? Sigo aquí había uno Quiero ir de arriba Puede ser de cerca Solo que sirve esto, ¿no? ¡Oh! Es que no me he usado nunca Esta pistola, chaval Es un poco... Tengo que empezar a poner el rifle de francotirador Siempre viene uno por detrás, tío Siempre viene uno por detrás ¡Qué pesadilla, macho! Bueno, la manera de conseguir bajar fácil es Dar la vuelta Los pillas por detrás, a todos Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, hay una torre de infantería Voy a poner aquí Mira, ya he llorado Cuidado Pero la pistola de cazador me parece que no la voy a conseguir nunca, eh Oh, oh Hombre, jeje Si antes lo digo Hombre, me ha ayudado bastante el hecho de que se haya encargado uno delante de mis narices Tío, tío, ¿qué haces, hombre? Vamos a ponerla por aquí también Lo he quitado de esta, al poner esa Toma Esa la he puesto bien, más que nada Porque sabía que iban a ir por ahí Bien, 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 otra recompensa de contratos Bien, 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 otra recompensa de contratos